¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS a su vez pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Bueno, vale, también puedes bucear en otros países con carnet de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. Yo soy FEDAS. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. En principio, perdón por este ligero retraso, cosas del directo, porque estamos emitiendo en directo. Y bienvenidos a este encuentro de los jueves a las 7 de la tarde, que como siempre nos sirven para acercarnos al mundo de la ciencia subacuática. Hoy aprovecho la ocasión también para mandar un abrazo a los amigos cubanos y de la televisión cubana, que sabemos que desde hace un par de ediciones nos están siguiendo y con mucho éxito. Y se es mucho de agradecer, realmente. En esta ocasión, tenemos el gran honor de presentar al doctor Carlos de Juan, miembro del Comité Científico y uno de los pilares esenciales desde los inicios, juntamente con el doctor Gustavo Vivar, de la creación del Comité Científico de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Recalcar que en su trayectoria y trabajo han sido declarados como Buenas Prácticas por la UNESCO. Y hoy nos presentará el mercante Boferre, un mercante de Nerón. Esperamos, o espero de todo corazón, que os guste. También un pequeñito apunte, que todas las preguntas que nos realicéis durante el chat, o sea, durante la sesión, las transmitís en el chat, hacemos una selección, y luego, a posteriori, y si no las podemos responder todas, os las responderíamos vía Facebook. También recordamos que estamos en línea en Facebook. Así que, pues sin más premisa, paso la palabra y el turno al buen amigo del doctor Carlos de Juan. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con todos vosotros y contaros un poquito todo lo que estamos haciendo en este proyecto, que no podemos decir que es joven, ya llevamos casi una década trabajando de manera continuada. Y, bueno, pues el objetivo de mi presentación es hacer llegar todos los últimos pasos que hemos dado en la excavación del Pecio Boferrer, poderlos comunicar a la comunidad de buceadores que conforman la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Bien, mucha gente ha escuchado hablar del Pecio Boferrer. El Pecio Boferrer es un naufragio de la época romana que después vamos a ir detallando, que se encuentra frente al término municipal de la Vila Choyosa en la provincia de Alicante, comunidad valenciana. Y es cierto, es cierto que el Boferrer tiene un componente ciertamente viral. Quizás la palabra ahora tiene otras connotaciones, pero en el concepto al que nos referimos es, al concepto al que nos referimos es si hacemos una búsqueda en Internet rápidamente, pues nos van a salir prácticamente dos millones de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la excavación del Pecio ha traspasado los límites estrictamente académicos propios de la investigación arqueológica, propios de la investigación científica que se desarrolla en universidades y en centros de arqueología subacuática para llegar al gran público o al público generalista. Ellos gracias, como luego veremos, a que en nuestro equipo no solamente hay arqueólogos fundamentalmente. Bien, la aparición en medios como National Geographic, este galardón al que Pepa ha hecho referencia, que otorgó la UNESCO al desarrollo de nuestro proyecto, pues permitió situarnos en donde estamos en la actualidad. Bien, ¿y por qué es tan conocido? Bueno, pues, en parte es muy conocido porque es de los pocos o quizás único yacimiento que es de acceso libre, pero controlado y regulado para los buceadores deportivos. De manera regular, desde el año 2012 se están haciendo campañas de visitas para que todos aquellos buceadores de las FEDAS o también de otras certificaciones que también les damos la acogida, pues puedan visitar el Museo Arqueológico de la Vila Choyosa, puedan aprender de sus técnicos todo lo que estamos descubriendo paso a paso gracias a la excavación arqueológica subacuática para después poderse sumergir en el yacimiento de época romana y entonces tener verdaderamente una experiencia en el sentido de que primero han aprendido y después han visto. No se trata de bajar bajo del agua a ver cosas, a ver muchas ánforas o a ver restos antiguos, sino entender un poco todo lo que conlleva la investigación científica. Bien, como podéis ver en las imágenes que voy pasando, son numerosos los grupos de buceadores que han pasado por la excavación. intentamos que el pico de estas visitas se desarrolle en los momentos en los que estamos en nuestra campaña anual de excavaciones arqueológicas subacuáticas para que puedan ver y entender todo lo que en el museo, como antes decía, se les había explicado. Bien, lógicamente, como antes comentaba, la inclusión de nuestro proyecto en la lista de buenas prácticas en arqueología subacuática o en la gestión del patrimonio cultural subacuático que realizó la UNESCO, pues sin duda nos ha dado una empenta, como se dice en Valencia, nos ha dado un buen empujón porque es una especie de aval, un aval internacional en el sentido de que las cosas, pues nosotros ya pensábamos que las estábamos haciendo razonablemente bien, pero desde instancias superiores en cultura así lo han reafirmado. Bien, ello también genera situaciones que son nuevas para el mundo de la arqueología y es que tenemos un yacimiento arqueológico excepcional en las costas españolas que requiere, por haberse hecho tan mediático, requiere nuevos modelos de protección. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes que los pecios, los pecios antiguos de época romana, pues son susceptibles de seres poliiciados. Utilicemos los términos los términos sin paños. De manera que, gracias a la colaboración de la Guardia Civil con un programa pionero en el país, con visitas regulares al yacimiento, control de coordenada, control de la navegación en la zona, pues se ha convertido también en un hito. Es decir, haciendo una pequeña broma, está más protegido el pez y bouferrer que cualquiera de nuestras casas. Lo cual es de reconocer y de agradecer a la Guardia Civil y fundamentalmente al Grupo Geas de la provincia de Alicante. Bien, dicho esto, aquí os paso algunas imágenes de los trabajos de la Guardia Civil en sus inspecciones periódicas. ¿De acuerdo? Dicho esto, pues vamos a empezar ya a hablar de lo que es el yacimiento en sí. Bien, el yacimiento, estamos en 2020, pero se declaró por los descubridores en el año 2000, hace ya dos décadas. Los descubridores José Bou y Antoine Ferrer. No hace falta ser muy avispado para entender que en agradecimiento a este acto cívico de comunicar a las autoridades el descubrimiento de este excepcional yacimiento, pues este reconocimiento vino en la forma de darle el nombre de los descubridores, los apellidos de los descubridores al yacimiento arqueológico subacuático. Bien, ya desde el año 2001 empezamos a hacer las primeras inspecciones y constatamos que efectivamente pues se trataba de un yacimiento, disculpa, de un yacimiento de unas características diferentes a lo que estábamos acostumbrados en las costas españolas. Bien, se hicieron algunos trabajos de inspección, algunos dentro de algunos proyectos europeos como el programa ANSER y ya en el año 2006 se inició la excavación arqueológica subacuática que nos ha traído hasta el día de hoy prácticamente el mismo equipo, lo cual es algo muy valorado por mi parte y por todos los que formamos este proyecto y empezamos a entender que realmente no teníamos un precio más, es decir, no se trataba de un gran cúmulo de ánforas bajo el agua, es decir, la investigación arqueológica, la investigación como si se tratara de detectives que van buscando pistas y van interpretando pequeños hallazgos, nos empezaba a apuntar en el sentido de que teníamos un barco que no es que pareciera grande, es que parecía excesivamente grande, mucho más grande, por no decir el más grande que teníamos no solo en la provincia de Alicante sino en toda la franja mediterránea de la península. Bien, aquí veis algunas de las imágenes de aquellas campañas del año 2006 y 2007 y como veis tenemos un cámara y he puesto la fotografía de un cámara, es uno de nuestros miembros del equipo, es el doctor José Antonio Moya que ha sido pieza clave para poder lograr esa primera imagen que colocábamos al principio, donde cuando tecleas en Google te salen dos millones de resultados, dos millones no es una cifra rápida, quiero decir, ahí hay mucho trabajo detrás y ese es el fruto de su trabajo, no es exactamente el fruto de los arqueólogos, bueno, es fruto del buen saber y el buen saber hacer del doctor Moya que aprovechando la información arqueológica que los arqueólogos en sentido estricto íbamos obteniendo, pues él era el encargado de comunicar esas informaciones, esos hallazgos a un público que normalmente pues está, es ajeno a las discusiones puramente académicas. Bien, después del año 2007, bueno, la coyuntura no fue del todo favorable, aprovechamos un lapso de tiempo para reflexionar, entender, aprender y diseñar mejor el futuro de las excavaciones arqueológicas subacuáticas en el tecio, el año 2012 reemprendemos la investigación, el trabajo de campo, aunque sea subacuático, empezando a establecer alianzas, empezando a establecer alianzas tanto en nuestro entorno como a nivel internacional. Bien, una de ellas, y aprovecho esta fotografía magnífica, fue con el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, que gracias a sus infraestructuras y su personal pues ha permitido que el Bouferrer o el conocimiento que tenemos del Bouferrer en la actualidad sea lo que es. Bien, como antes he mostrado en una imagen anterior, tenemos el, teníamos un óvalo de unos 22 metros por 8 metros por un metro y medio de altura, un túmulo, una gran montaña de ánforas bajo del agua. En el año 2006 y 2007 entendimos por las dimensiones y por una serie de complicaciones, no es la palabra, sino de problemática arqueológica por la superposición de diversas capas de ánforas que una excavación en extensión por niveles horizontales o por capas horizontales no era viable y planteamos y planteamos el excavarlo mediante trincheras transversales y longitudinales que iban a cortar el pecio. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una de las fotogrametrías del doctor Moya de los trabajos en el año 2016. Bien, en el año 2017 pudimos completar una trinchera transversal que corta al barco, al pecio, corta al pecio de manera perpendicular al eje de la quilla que viene situado por aquí y ello nos permitió obtener numerosas informaciones de carácter arqueológico que, combinadas y estudiadas en su conjunto, nos ha permitido obtener una primera interpretación del pecio que es la que hoy les estoy presentando. Bien, como pueden ver, hay una parte que tenemos de ánforas que son estos contenedores cerámicos de los cuales hablaremos ahora un poquito y rápidamente creo que pueden entender que hay unas partes aquí que son la propia obra viva del barco, es el propio buque, los restos en madera que se han preservado desde hace casi dos mil años de antigüedad. Bien, vamos a hablar ahora brevemente de lo que es el cargamento, de la cronología, de la arquitectura naval del barco y de la ruta que estaba siguiendo. Bien, cuando vemos un pecio en el fondo del mar lleno de ánforas, lógicamente, lo primero que tenemos que entender es que el pecio no comercia ánforas, en la antigüedad no se comerciaban los contenedores, se comercia con el contenido, si bien el contenedor es la fórmula, el contenedor como ánfora es la fórmula idónea para la estiva de un barco como ahora veremos. Bien, estas ánforas sabemos que contenían una salsa de pescado, las salsas de pescado eran apreciadas en la antigüedad romana, eran, había de muchísimas clases y calidades, desde las máximas calidades hasta calidades un poquito más mundanas, pero en todo caso, eran una parte esencial de la gastronomía en época romana. Bien, en esta imagen con un buceador creo que podéis empezar a daros cuenta de la envergadura real que jamás acaba de reflejar las imágenes. Prácticamente en esta zona de la excavación estamos dentro de la bodega del barco de época romana. Bien, aquí tenemos una imagen en el Museo de la Vila Joyosa donde podéis ver este sistema innovador que han desarrollado, ha desarrollado el doctor Antonio Espinosa en el museo siguiendo discusiones que hemos tenido también con el doctor Gustavo Vival, una serie de discusiones para optimizar, buscar de qué manera podíamos almacenar mejor las ánforas dada su propia morfología y dado su propio diseño que no es otro que el estar estivadas en una posición vertical. Aquí podéis ver una imagen de unos momentos de la desalación de ánforas, es decir, cuando estamos extrayendo las sales que han impregnado después de 2.000 años todas las pastas cerámicas y que pueden ser un hándicap para la preservación futura de los restos y gracias sobre todo a los trabajos del doctor Gael Piqués del CNR de LATS en Francia y de su equipo hemos ido recomponiendo el contenido de esta salsa de pescado. Bien, sabíamos que era una salsa que era un líquido y no eran pescados salados porque ya los trabajos de Frank Cacchi y de Kini así lo demostraron por una resina interior que lleva el ánfora que evita que está pensada fundamentalmente para que no exuden los líquidos. Bien, pues en definitiva Gael lo que ha ido haciendo es aprovechando aquellas ánforas que todavía presentaban la tapadera o perculum todavía in situ en su posición y que estaban menos contaminadas por la fauna y la flora marina pues ha ido gracias a una serie de cribados del contenido ha ido recomponiendo como especialista en ictiofauna ha ido recomponiendo el contenido de estas ánforas de manera que eso va a llevar en el futuro a recomponer la receta de las ánforas del Bouferrer. Bien, estas ánforas estaban estivadas dentro del barco de una manera muy precisa es decir estamos hablando de un gran barco de un gran mercante de época antigua como luego veremos y las ánforas lógicamente no se dejan caer dentro de la bodega y el barco sale a navegar sino que se colocan constituyendo una retícula muy precisa y muy ordenada en las que los huecos que quedan en la primera capa de ánforas se van rellenando se van acoplando por sucesivas capas hasta completar cuatro cuatro capas que son las que tenemos atestiguadas en la zona central del navío. Todas estas discusiones que ahora resumimos en prácticamente una frase vienen del estudio detallado de toda una serie de marcas de contacto que nosotros hemos encontrado entre las ánforas vienen lógicamente del descubrimiento de restos de sarmientos de vid que era el abarrote era la especie de papel de bolitas de cojines que se colocaban entre las ánforas para evitar el traqueteo propio del viaje las pudiera fracturar y en definitiva nuestro trabajo en este sentido de aprender cómo estaba estirado el barco también tiene consecuencias en los cálculos posteriores para discernir qué tonelaje qué cantidad de cargamento qué cantidad de salsas de pescado estaba transportando el pecho bouferrer bien en las otras imágenes podéis ver un primer piso de ánforas que queda aquí sobre la madera un segundo piso claro lógicamente todo esto está desmoronado un tercer piso los arqueólogos tenemos que hacer una serie de trabajos para entender ¿de acuerdo? nadie llega y en dos minutos ha solucionado ninguna problemática bien pero en el cargamento no únicamente había había ánforas cuando llegamos a la zona el eje axial del barco cuando llegamos a la zona que se corresponde con la ubicación de la quilla empezamos a documentar lingotes de plomo como les estoy señalando aquí con el cursor son unos lingotes de plomo de sección triangular que los pueden ver en estas imágenes aquí hay dos hiladas una en posición digamos con la cara más amplia tocando la madera y estos están de manera invertida pero en definitiva en resumen quédense con la idea de que eran dos hiladas de lingotes de plomo que quedaban estivados entre lo que es la carlinga o sobrequilla del buque y dos bagras fijas que de un espesor importante que los mantienen bien estivados aprovecho la cuestión de los lingotes porque suele ser una pregunta recurrente como ahora vamos a ver para explicar que en ningún caso se trata de un lastre de acuerdo en época antigua el plomo no es un lastre los lingotes de plomo no es lastre que el barco necesitara para cumplir un mínimo tonelaje para tener un calado determinado no estamos hablando de un barco cargado seguramente hasta los topes hasta sus límites físicos de seguridad bien y las evidencias que tenemos del comercio del plomo de acuerdo en la antigüedad son enormes enormes incluso tenemos otros ejemplos de otros pecios como este caso el pecio cabrera 5 que está naufragado en el archipiélago que le da su nombre en Mallorca también llevaba este tipo de lingotes triangulares de sección triangular procedentes de la Bética como ahora veremos entre ánforas que llevaban salazones o este otro ejemplo de el pecio de superduto 2 naufragado en el estrecho de Bonifacio también procedente de la Bética como el caso del pecio Bouferrer con lingotes de plomo de sección triangular en este caso estivados formando una especie de palet bien dicho esto ¿cuál es la gran importancia que tiene para nosotros el estudio de estos lingotes? ¿qué ha realizado el profesor el profesor Christian Rico junto con el profesor me parece pequeño y pobre llamarlo profesor a Claude Omer Eminencia creo que sería una palabra mucho más ajustada un título mucho más ajustado bien lo primero que el primer estudio que ellos desarrollaron fue situar las minas de procedencia de estos lingotes lo cual ya de por sí es un gran es un gran hallazgo pudieron ubicarlas en Linares la Calorina es decir en la provincia de la Bética romana muy sorprendente fue que desde los primeros estudios de estos lingotes empezamos a documentar una serie de marcas como pueden ver aquí estampilladas en frío es decir no pertenecen al momento de fundición del lingote sino que se han martilleado exprofeso después con básicamente tres acrónimos que eran IMP Ger y Aug que es Imperator Germanicus Augustus que está definiendo claramente los títulos de un emperador que es propietario de estas minas hispanas y a su vez propietario como poder estatal de este plomo que viajaba en dirección a Roma como presuponemos y después veremos fue de gran importancia en los estudios la aparición de esta otra marca que ven aquí que les estoy marcando con el ratón espero que lo vean que de manera contraída el profesor Cristian Ricó ha interpretado como Nero Caeser es decir emperador germánico Augusto Nerón César de acuerdo es todos los títulos es la estampilla de sus títulos nobiliaros para explicarlo así rápidamente que hacen referencia al emperador Nerón de acuerdo es decir teníamos un gran mercante romano ahora tenemos un gran mercante romano cuyo con una parte de su cargamento que no parece estar siguiendo las el juego propio del comercio privado donde hay una oferta y hay una demanda sino que parece que está atendiendo a un transporte diferente está atendiendo a un transporte de un material que tiene una propiedad estatal una propiedad del propio del propio emperador Nerón y bien estos acrónimos sean como elemento disuasorio ante hurtos que lo sabía faltaría más o bien fuera como marca para la exención de tasas portuarias por lo que fuera claramente los funcionarios que tuvieron que marcar estos lingotes lo hicieron de manera compulsiva hay algunos que es aberrante el número de marcas de estampillas en frío que se les ha hecho bien bueno nos empezamos a situar en el eje cronológico de la antigüedad mundo romano época alto imperial ya lo sabíamos por la tipología de las ánforas el estudio de Franca Chibeckini pero ahora nos empezamos a situar en el reinado de un emperador todo ello iba en una buena dirección pero todavía fuimos más afortunados cuando dentro de la excavación aparecieron unas monedas bien lógicamente las monedas te marcan un tiempo o una fecha a partir de la cual han sido acuñadas por lo tanto el naufragio nunca va a poder ser anterior a la acuñación de las monedas en este caso gracias al trabajo del doctor Tomás Hurtado pues sabemos que la acuñación de estas monedas fue en Lyon en la capital de la Galia en Lundum fue con posterioridad al año 66 ¿de acuerdo? si sabemos que estas monedas se acuñan en este momento y sabemos que el final del reinado de Nerón es el año 68 cuando se suicida pues tenemos la posibilidad de proponer con elementos yo creo de suficiente valor una fecha de dos años una horquilla de dos años para el hundimiento del precio Bouferrer he aprovechado esta diapositiva para situar a nuestro público en contexto estamos justamente después del gran incendio de Roma que no fue el único pero ha pasado ha pasado al conocimiento o a la cultura popular fundamentalmente gracias al cine el gran incendio de Roma del año 64 que nos sitúa este escenario de reconstrucción de la ciudad Nerón construyéndose su gran palacio la Domus Aurea con ese gran coloso de bronce que después daría nombre a lo que hoy conocemos como Coliseo etcétera bien nos encontramos en estos momentos del Imperio Romano bien nuestros estudios ya nos permiten conocer sobre las ánforas su contenido la datación un cargamento propiedad del poder imperial pero el estudio del Becio Bouferré en el momento en el que nos encontramos no termina aquí la arquitectura naval ¿por qué es importante la arquitectura naval? ¿por qué los arqueólogos queremos conocer más sobre cómo estaba construido este barco? bien porque todo ello nos aporta conocimiento en muchísimos campos no únicamente en el propio de lo que es la arquitectura naval por sí misma sino que ello nos permite desde estudios económicos de carga etcétera que redundan en un mejor en un mejor conocimiento valga la redundancia un mejor conocimiento del comercio marítimo en la antigüedad bien aquí veis la toma de muestras para poder dibujar secciones arqueológicas materiales que se restauran lógicamente al sacarlos del agua no pueden permanecer así se restauran en el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña para pasar a formar parte del museo de los fondos del museo y bien y básicamente aquí les enseño esta otra imagen donde vemos los restos que han ido apareciendo en las excavaciones para enseñarles esta otra un poquito más de cerca donde van a ver un poco cuál es el trabajo de los arqueólogos en este caso donde minuciosamente se van marcando y identificando todas las tracas que conforman el casco de la nave los elementos de unión cuadernas etcétera para poder realizar nuestras fotogrametrías que realiza José Antonio Moya para poderlo completar con las secciones de dibujo arqueológico que hemos realizado con la responsable del Centro de Arqueología de Cataluña con Ruth Gelli y que todo ello nos va a permitir llegar a una serie de imágenes que ahora enseguida les vamos a enseñar bien aquí vemos otras de las imágenes para aquellos que conozcan un poquito más de construcción naval esta pieza que tengo aquí tan maciza tan enorme es la cinta de cadena del barco y que para nosotros es muy importante porque marca la línea de flotación del barco en época romana y esto nos lleva a empezar a tener elementos para empezar a teorizar sobre el pecio Boufferret sobre cómo fue el barco Boufferret bien aquí les comento brevemente cómo realizamos nosotros nuestras enlucubraciones o hipótesis que siempre tienen un cierto grado de subjetividad por parte de quien las realiza en este caso un servidor pero que en definitiva creo que les voy a voy a intentar comunicarles cómo lo hacemos bien cuando hacemos tenemos una sección arqueológica que es un corte es un corte dibujado a mano mediante papel poliéster lápiz reglas plomadas y muchísima observación lo primero que hacemos es intentar corregir las deformidades que nosotros observamos en el resto arqueológico intentamos darle las proporciones precisas que nosotros entendemos que una construcción naval a casco primero en la antigüedad debieron de tener que es un poco lo que hemos secuenciado con este 1, 2 y 3 hasta crear este suave arco que está llevando desde la quilla que está aquí situada hasta la cinta de carena bien eso nos lleva a este otro modelo en el que hemos continuado la progresión de estos arcos hasta crear la sección del buque a esa sección del buque le hemos colocado cuatro pisos de ánfora con sus dos metros de altura y en estas hipótesis nos estamos moviendo en una horquilla amplia por lo que hace referencia al puntal es decir a la altura que tiene que tiene el barco desde la quilla hasta la cubierta en su zona central bien para nosotros esto fue revelador esto viene a colación de lo que he comentado antes de que muchas veces los estudios de arquitectura naval nos abren nuevas puertas que eran totalmente inesperadas y que hemos empezado a encontrar paralelismos en otros pecios ¿de acuerdo? y es anda tenemos una gran parte de la bodega completamente vacía en el pecio boufferrer es decir cuatro metros de puntal o incluso cuatro metros setenta de puntal según la ratio que utilicemos dos metros máximo máximo de altura de los pisos de ánfora y el resto del buque vacío bien luego hablaremos se nos hace un poco difícil de comprender bien bueno aquí tenemos esta primera hipótesis la más conservadora en el sentido del barco más pequeño posible siempre tendemos hacia hacerlo más pequeño y nunca hacia hacerlo más grande que pudo tener el pecio boufferrer en esta sección central bien y aquí les presento unas imágenes de iconografía del siglo I después de Cristo prácticamente práctica prácticamente contemporáneos con el pecio boufferrer de barcos mercantes del periodo un poco para que conozcan qué tipo de embarcaciones muy redondeadas muy panzudas nos estamos refiriendo que en la antigüedad ellos mismos los romanos llamaban corbita que no tiene nada que ver con la corbeta militar moderna el término actual sino que la corbita en la antigüedad romana era un barco panzudo muy redondeado casi como si el casco fuera una almendra de acuerdo en época romana bien aquí tenemos otra imagen es un grafito de la ciudad de Pompeya el grafito previo a la elaboración de un mosaico y aquí vemos algunos de los trabajos que hemos estado haciendo con Alejandro Pérez que es ingeniero naval y que en determinados cálculos requerimos de su asistencia porque sobrepasa un poco los conocimientos de la arqueología nuestros conocimientos como arqueólogos pero bien en definitiva y jugando siempre con las medidas más conservadoras podemos ya proponer como primera referencia un tonelaje de porte para el PECIO de 310 toneladas cifra que no es para nada baladí veremos para quien esté luego más interesado será necesario llegar al siglo XV y XVI prácticamente bueno aquí tenemos una de estas corditas bien volviendo a la cuestión de esta gran zona del buque completamente vacía se nos hace difícil entender que un barco va a navegar desde Cádiz hasta Roma con prácticamente a mitad de carga eso económicamente se nos hace difícil de entender que pudiera pasar desde luego que pudo pasar en alguna ocasión en la antigüedad estamos hablando de cientos de miles de casuísticas pero desde luego desde el punto de vista arqueológico se nos hace un poco complicado de entender bien vacío cuando atendemos a los trabajos realizados cuando atendemos a los estudios de los autores clásicos nos damos cuenta que este espacio que en sección vemos vacío cuando vamos a la antigüedad se nos habla de una fuerte una gran explotación de sal mineral justamente de la misma zona de donde proceden los lingotes de Linares la Calorina sal mineral que también era transportada a la ciudad de Roma y bueno todos somos buceadores y sabemos que otro cargamento menos duradero que la sal bajo del agua no vamos a encontrar pero no es el único hay otros también de la Bética salía lana lana trabajada en tejidos en bruto también de la Bética salía trigo trigo que normalmente estaba plantado las mises estaban plantadas entre los olivares siempre hablamos de cargamentos perecederos que no han dejado rastro que son invisibles a la arqueología y que un estudio de arquitectura naval está empezando a plantear que algo más pudo llevar este barco bien cera de abeja la cera de abeja tiene enormes utilidades enormes utilidades en la antigüedad de la misma manera que el pez como pueden ver aquí pero también la cochinilla para hacer tintes bien hemos dicho con mucha seguridad o con bastante seguridad que el pez iba a Roma para todos aquellos que sois conocedores de este tipo de comercio de la provincia romana de la Bética alguno podría estarse preguntando bueno pero hay muchos otros puertos importantes en la antigüedad romana del Mediterráneo romano a los que pudiera ir el Bouferrer y la respuesta sería sí efectivamente pero bien se iniciaron unos trabajos de otra nueva trinchera como habíamos visto en aquella imagen en la zona que queda más al norte del yacimiento y que sabemos que se corresponde con la popa porque están apareciendo elementos de la bomba de achique del barco y nos encontramos en un área en la que ha cambiado completamente completamente la facies el paisaje de materiales arqueológicos que nos están apareciendo en este caso ya no hablamos de ánforas de procedencia de la Bética sino que hablamos de muchísimos contenedores que su función la interpretamos como propios de la despensa de un barco es decir la despensa son los alimentos de la tripulación en el viaje fue muy anecdótico encontrar entre estos contenedores cerámicos de pequeños salazones aceites etcétera una llave de grandes dimensiones como pueden ver como pueden ver aquí en esta imagen que observamos en la fotografía aquí vemos la radiografía que se ha hecho en la Vila Joyosa llaves de grandes dimensiones que anecdóticamente pensamos que pudiera ser de uno de los portones de la propia despensa bien y el estudio que está haciendo Franca Chivekini de todos estos materiales ¿qué nos está comunicando? nos presenta dos universos dos mundos cerrados claros y precisos uno se sitúa en el ámbito del puerto de Cádiz y el otro se sitúa en el ámbito del puerto de Roma es decir ello nos permite proponer interpretar teorizar que seguramente el Pecio Bouferrer era un barco de lo que decimos de línea es decir es un barco cuyos propietarios la compañía de transporte de lo que se ocupa es de navegar regularmente uniendo el puerto de Roma con el de Cádiz y uniendo el puerto de Cádiz con el de Roma bien aquí vemos esta foto elaborada del Museo de la Vila Joyosa de Vila Museo donde vemos pequeñas ánforas para el contenido de aceite ánforas de un formato pequeño infantiles quiero decir pequeñas para poderlas manejar mejor que las estándares por su gran tamaño y peso y que en definitiva redundan en esta explicación que les estoy contando llegamos a la cuestión de las rutas una de las principales preguntas que nos hicimos en su momento ya antes de terminar la comunicación fue ¿y qué hace el pecio Bou Ferrer absolutamente inédito en las costas hispanas frente a la Vila Joyosa? desde luego no parece la ruta para un gran mercante cuya navegación siempre se busca a la altura y aunque en alguna ocasión alguien pueda pensar que una navegación de cabotaje es más segura en realidad para un gran mercante de panza muy panzudo redondeado pesado y con una vela cuadrada desde luego la navegación cerca de los vientos térmicos costeros de bajos de la costa etc. no es la más oportuna bien ¿qué es lo que hemos hecho en nuestras discusiones? lo que hemos planteado es algo común en la actualidad de lo que es la navegación la vela y en la antigüedad y es decir que tú puedes tener una serie de rumbos pensados establecidos y después en un viaje puede haber innumerables situaciones que te obliguen a cambiarlo desde climatológicas hasta incluso supersticiosas o religiosas que te pueden llevar al gubernador al gobernador del barco al capitán del barco a tomar rumbos diferentes bien en todo caso hemos marcado como uno la ruta preferente que es la que saldría desde Cádiz para ir trazando una suave línea en busca del estrecho de Bonifacio para llegar al puerto de Roma con alternativas con unas alternativas que sería una que costearía la provincia de Alicante también con otras que irían a buscar el centro de Cerdeña con el puerto de Tarros para después por el norte o por el sur bien dirigirse a Roma o también a Puteoli otro de los puertos importantes del momento o otra que incluso pudiera navegar por el golfo o el golfo de León y buscando Liguria o el Cabo Corso bien ¿qué teorizamos nosotros? nosotros teorizamos con que la ruta preferente para el Bouffer sería la número uno es decir esta que va trazando esta suave línea que nos describe Plinio con una navegación de siete días para unir los dos puertos pero a su vez también sabemos por Estrabón que nos encontramos en la zona de las Baleares al sur de las Baleares una zona conflictiva a nivel de navegación donde se soplan los vientos euroi que son nuestros levantes actuales es decir que un barco con vela cuadrada no puede no puede remontar el viento de ninguna manera no puede estar no puede estar dando bordadas de manera que al final toca toca dejarse llevar por el viento o el temporal en la dirección que este le marca que casualmente casualmente viene a corresponder con esta área que tenemos aquí en la provincia de Alicante pensamos que yo pudiera estar en relación con el naufragio del Pecio Bouferrer y bien en definitiva espero haberles haberles comunicado en esta charla rápida y divulgativa el estado de las investigaciones en el Pecio Bouferrer espero que hayan surgido algunas dudas y tener la oportunidad de contestarlas y bueno pues esperamos que pronto podamos volver a situaciones como las de años anteriores y poder volver a disfrutar de la investigación en el Pecio bien pues eso es todo y muchísimas gracias muchísimas gracias Carlos fascinante tenemos bastantes preguntas realmente y muy agradecido por tu por tu gran charla sobre el trabajo que realizáis en el Bouferrer que realmente es algo impresionante el placer el placer es mío y ver que la Federación Española de Actividades Subacuáticas está apostando por la formación de buceadores concienciando a los buceadores para que preserve mejor nuestro patrimonio cultural subacuático a mí me tenéis comprado muchas gracias es un piropo viniendo de ti es un piropo vamos a ver vamos a pasar a las preguntas de acuerdo de todas maneras Carlos hago siempre ahora hemos escogido estamos cogiendo digamos la metodología de hacer un pequeño anuncio de lo que será la jornada de la semana que viene la próxima charla para nuestros oyentes en principio va a desaparecer tu pantalla de acuerdo ningún problema de acuerdo vamos allá porque la semana que viene pues tenemos a a la conservadora Andrea Sanz de acuerdo con su charla de conservar lo invisible que la tendremos el próximo jueves a las 7 de la tarde de acuerdo esperamos a todos ya veréis que también es un empalme tú Carlos creo que también la conoces personalmente ella es una excelente profesional exactamente sí y eso es la próxima que tenemos la semana que viene es el próximo jueves dejo de compartir Carlos muchas gracias nosotros tarde o temprano nos volveremos a ver espero que sea pronto todo y que buen signo será sí buen signo será de todas maneras la hora a todos o sea agradecer muchísimo no sé si más o menos tú lo puedes seguir estamos casi con un pleno de asistencia y por otras vías por Facebook también o sea que se agradece a todos los que están aquí presentes muchísimas gracias Carlos ya te lo digo y a todos pues obviamente yo ya lo hago por tu parte de invitarles a que puedan vivir la experiencia del Bouferré porque es posible vivirla que fedas estamos ahí detrás que estamos en ello y que bueno que realmente es lo que dices tú o sea puedo decir a veces en voz alta que los mejores están en el comité científico de fedas y es verdad no engañamos a nadie o sea que es una gran es un placer participar con vosotros ya lo sabes y yo ya hoy ya visto la hora que es nos pasamos 10 minutillos hago como antes o sea aprovecho ya para lanzarla la charla de la semana que viene vale con nuestra querida amiga Andrea San que nos hablará justamente de algo bastante vinculado con lo que hemos hecho hoy la charla de hoy vale de lo que es la protección del patrimonio cultural subacuático y entraremos más en la materia de realmente conservar aquello que no vemos vale que viene muy vinculado con lo que se está haciendo allí en tu terreno justamente en Vilambuseo ¿no Carlos? Sí bueno sí el museo que dirige Antonio Espinosa desde luego ha iniciado una línea en arqueología subacuática en patrimonio cultural subacuático que estoy convencido y vamos no es ni peloteo ni amiguismo estoy convencido que se va a convertir en uno de los centros de referencia del país por lo que por lo que respecta al patrimonio cultural subacuático y a la arqueología subacuática estoy convencidísimo yo también creo que realmente se está haciendo un trabajo que va muy poco a poco pero realmente está dando unos frutos muy muy positivos y muy potentes bueno pues Carlos muchísimas gracias otra vez de acuerdo gracias a vosotros que nos vemos pronto y a todos los asistentes muchísimas gracias por haber estado una tarde con nosotros continuamos para todos vosotros el próximo jueves a las 7 y desde aquí pues muchos abrazos y otra vez agradecidísimos al máximo porque vemos que están teniendo mucho éxito muy bueno están teniendo un éxito muy bueno estas jornadas y continuaremos trabajando en ellas e intentarlas mejorar hasta la próxima chicos ha sido un placer y chicas hasta luego hasta luego adiós adiós y Gracias.